¿Pero qué protege? Hombre, claro, por supuesto. Es muy fácil querer tener 40.000 y que no se pronuncie, entonces que no animen tampoco, ¿no? A mí no me parece justo criticar a la gente, al contrario. Yo he vivido aquí de todo, he vivido épocas muy malas, la primera en segunda división, la primera parte de la temporada, perdón, donde es normal que se enfadaran porque estábamos muy mal, no transmitíamos nada y al final es una comunión entre la afición y el equipo, ¿no? Y pienso que nosotros tenemos que darles, ¿no? Tenemos que darles, tenemos que... Yo este año en casa jugué contra el Málaga solo y mira que no hicimos un partido ni mucho menos brillante, pero la gente veía que nosotros íbamos a todas las pelotas, que no estábamos bien, pero que íbamos a todas y que ganábamos las disputas y que uno salía con sangre en la cara y que el otro es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo y luego lo comenté el primer año cuando había gente que le sorprendía un poco, pues a mí no me sorprende. Tienes estas instalaciones, tienes ese campo, tienes esa historia en el club. Es normal que tengas más presión que en un club más humilde, con mis respetos, es normal y a mí no me resta eso, al contrario. A mí me gusta como un reto decir voy a darles para que ellos vengan conmigo y nos lleven como nos han llevado siempre, ya te digo, llevo hasta mi tercera temporada aquí y sin ellos no, el Betis nada, no sería nada. Y en los años, en los años, perdón, en el año de segunda que empezamos muy mal, ya te digo que fue muy jodido y esa situación sí era delicada porque me canso de ver equipos que descienden de primera división y con plantillas stratosféricas e incluso se van para segunda B, ¿no? Me tocó vivirlo en mi piel, en Tenerife. Entonces, ahí sí es verdad que era complicado, ¿no? Y mira, supimos revertirlo y la gente desde que vio ya cuando los cuatro partidos que estuvo Juan, que íbamos a todas, que peleamos, ellos se vinieran con nosotros y yo decía, sí, es sencillo, vamos a la A, luego la B, luego la C, no queramos hacer eso, lo que no puede faltar nunca, la garra y la entrega y luego ya el juego, para algo entrenamos todos los días para jugar.